Este 5 de noviembre, en el marco del décimo aniversario de la derrota al Alca en la Cumbre de las Américas de Mar de Plata, movimientos sociales reunidos en la Casa Amarilla de Caracas participaron del encuentro constitutivo del Consejo de Movimientos Sociales del ALBA, Capítulo Venezuela. Bueno, se generaron debates en torno al ecosocialismo, en torno a la cultura, a la identidad latinoamericana, al pueblo trabajador, entre otras discusiones que llevaron adelante la constitución del Consejo de los Movimientos Sociales del ALBA, Capítulo Venezuela. Un trabajo que ya desde hace años se viene avanzando, pero que hoy retomamos con fuerza, se vinculan más movimientos, cumpliendo 10 años lo que fue la derrota del Alca en Mar del Plata. En el 2005, la cultura de la vida, una vez más, derrotó a la incultura de la muerte, al desechar lo que es el proyecto, lo que era el plan del Alca, que no era más que una visión neocolonial, donde el comercio iba a estar al servicio, casualmente de transnacionales, oligopolios, monopolios. Era la visión capitalista, la visión mercantilista, la acumulación perversa de capital y poder, expensa de los pueblos latinoamericanos. Un momento extraordinario en la historia de este continente y del mundo, aquello que pasó en Mar del Plata hace 10 años. La derrota del Alca en Mar del Plata fue realmente un momento de viraje. De pronto, en los cantos triunfales del neoliberalismo nos decían que el mercado iba a poner orden en todo, que había, con el derrumbe del muro, había triunfado lo que ellos llaman democracia, que ya sabemos lo que es, que es el gobierno de las grandes corporaciones sobre el planeta. Fue realmente un momento de viraje. De pronto, renacieron las ideas de la utopía, renacieron las ideas de la emancipación. Renació la esperanza para los más humildes, para aquellos que Martí llamó a los pobres de la tierra. Renacieron las esperanzas. Y quedan en nuestros hombros, en nuestro compromiso, el papel de continuar impulsando la unidad latinoamericana. Pues más, hoy cuando el capitalismo, el imperialismo sigue arreciando en su estrategia de control de nuestra región, de nuestra patria grande, nosotros asumimos ese compromiso. No vamos a permitir que esta región del planeta vuelva a ser una región colonizada. Seguiremos adelante con el horizonte que ya abrieron nuestros libertadores, que abrió Bolívar, que abrió Martí, que abrió San Martín, Sandino, todos nuestros libertadores y que el comandante Chávez retomó y volvió a levantar la bandera. Yo creo que ese discurso del presidente Chávez en Mar del Plata, reiterando la unidad a las que nos ha convocado siempre Fidel, a lo que nos ha convocado Raúl, la unidad dentro de la diversidad, una organización donde no están los Estados Unidos. No es el ministerio de colonias que fue lo OEA, es todo lo contrario. La CELAC no sería posible sin la gran victoria de Mar del Plata. Y creo que tenemos que defender la estabilidad en la región, tenemos que defender la paz en la región. Los movimientos sociales venezolanos acordaron propuestas programáticas y un plan de trabajo para la profundización de la integración regional desde los pueblos. Dentro de las propuestas más importantes, continuar impulsando y desarrollando espacios de comunicación de los pueblos, aquí hablamos del impulso de Alba TV, por ejemplo. Hablamos también de la conformación de brigadas internacionalistas que permitan fortalecer la unidad, que permitan vivir experiencias de los distintos países, experiencias de avance en el modelo socialista. También se habla de la movilización por la defensa de la semilla, del debate de la semilla, un debate popular, que bueno, una ley que debe ser aprobada y que no solamente es un problema en Venezuela, sino que es un problema de toda América Latina. Pues hablamos también de levantar la bandera de la defensa del agua, la defensa de los bienes naturales como defensa y como lucha contra el imperialismo.